Bienvenidos amigos a un nuevo video, si amigos, llegó mayo y empiezan a caer las hojas, hace más frío que el culo de pingüino y tenemos ganas de jugar. ¿Qué vamos a jugar este mes? Bueno, acá te traigo 5 lanzamientos que son unos bombazos y probablemente haga llorar tu billetera. Bien, vamos con eso. El 2 de mayo para empezar tenemos Redfall, esta es la nueva apuesta de Bethesda en el que con un grupo de amigos vamos a cazar vampiros, a los disparos, al mejor estilo de Arkane, el estudio que ha desarrollado este juego vamos a estar dando tiros por todos lados, superpoderes y buenos efectos. La verdad que las críticas han sido variadas pero esperemos que salga todo bien, le pongo muchas fichas a este Redfall, sale este 2 de mayo, así que lo esperamos. ¿Sos amante de los juegos un poquito más complicados, oscuros, tipo puzzle por turnos y con un montón de intrínsecas historias por ahí metidas? Bueno, el 8 de mayo va a tener la segunda parte de Darkest Dungeon, si este juego si son muy popular, pareció un salido de la nada, pero no ha salido de la nada, amigo, no, este es un juegazo para los amantes del género y si te gusta el 8 de mayo lo vas a poder disfrutar en PC. El 12 de mayo llega a la frutilla del postre y para los amantes de Nintendo y los seguidores de Link sale Tears of the Kingdom, si amigos, la nueva entrega de The Legend of Zelda está muy cerca de nosotros y promete ser una digna sucesora de Breath of the Wild. Así que amigos, vamos a tener este juego de aventura mundo abierto que ahora tiene una característica sandbox en el que vamos a armar armas y vehículos con físicas totalmente locas. La verdad que promete ser muchísimo y Nintendo no decepciona, así que esperemos que salga un juegazo. ¿Te gusta El Señor de los Anillos? Bueno, acá tenemos un enfoque muy distinto porque el 25 de mayo vamos a tener Lord of the Ring Gollum. Sí, amigos, este juego va a salir en todas las plataformas y es un juego en el que vamos a ver un poco de la historia de El Señor de los Anillos, un poco previa, vamos a ver varias cosas que se nos han perdido de la historia, pero desde la vista de Gollum. Claro que vamos a tener más habilidades de sigilo, no vamos a estar recentrados en el combate porque, bueno, Gollum, pero se ve algo interesante y si te gustan las películas y te gustan los libros, está bueno darle una pasadita, así que esperemos que esté bueno. Para terminar el 30 de mayo, amigos, vamos a tener System Shock. Esto es un remaster del juego clásico de los 90, del creador de Bioshock. Sí, amigos, si no lo has probado no jugaste los anteriores porque era muy viejito, porque nunca lo conociste. Esta es la oportunidad de entrar a este mundo y ver de dónde salieron tantos juegos de este género shooter distópico que tan popular se ha hecho. Bueno, System Shock fue uno de los que sembró los pilares para estos juegos y viene totalmente remasterizado, aunque con algunas mecánicas clásicas para no perder su presencia. Así que, bueno, amigos, esos son los 5 lanzamientos más importantes de MADDO. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like, campanita. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!